vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños trucos bienvenidos una vez más a magic blog tk hoy vamos a hacer algo poco usual aquí en el canal y es que nos vamos a abrir esta cajita de las cavernas perdidas de xalan esta caja de sobres de set set boosters sobres de colección y bueno vamos a ver si hay suerte os he dejado por aquí justo encima de mi cabezota aquí arriba a la derecha la página de card market con las cartas más caras de la colección vemos que la más cara de la colección es la caverna de ánimas el cavern of souls está a 29 eurazos a partir de 29 eurazos aquí en card market por cierto ya sabéis que card market es una plataforma una página web de compra venta de cartas entre particulares entre entre personas como tú y como yo a nivel europeo es la más grande y la más importante y la verdad es que los precios son muy buenos de hecho yo tengo mi propia tienda cuando acabe este vídeo voy a poner las cartas que salgan aquí a la venta por si queréis entrar a verlo os dejo debajo del vídeo en la descripción el enlace a mi perfil dentro de card market y si os registráis en card market podéis hacerlo utilizando el código magic blog tk y no os va a costar nada pero a mí me hacéis un favor enorme así que venga no perdamos mucho más tiempo por cierto la segunda carta más cara es la que he traído dos días seguidos aquí al canal ni más ni menos o sea que ojito que parece que estamos acertando con alguna de las cartas luego ya va galta luego tenemos el oyer tag este el blanco luego tenemos el dragoncito este dinosaurio luego tenemos a chimil el ángel resplandeciente pero bueno vamos a ir viendo vamos a ir viendo qué es lo que nos sale vamos con vamos con ello me preparo aquí el cúter porque los los abridores profesionales de cajas siempre utilizan su cutter o cúter para abrir este tipo de cosas así que bueno vamos a ello tiraremos toda la basura por ahí al suelo y ya luego lo recogerá la asistenta que soy yo así que vamos allá a viene con box tupper no lo sabía no sabía que esto viene con un box tupper de dinosaurios vale de parque jurásico entiendo vale genial pues nada es que ya digo no es algo habitual aquí en el canal luego lo pondré a la venta en card market lo tendréis ahí disponible ya sabéis que si pongo precios pondré precios relativamente bajos los sobres estos son sobres especiales no son los sobres de trape todavía son sobres de 12 cartas y vamos a ver qué box tupper sale de aquí a ver qué cartita sale no sé qué no sé qué es lo que hay porque llevo ya bastantes años sin jugar magic físico sin comprar magic físico prácticamente nada y me estoy centrando adiós pues ya se cayó y se rompió y casi la aplasto con las piernas empezamos empezamos genial el vídeo y que tenemos por aquí vamos a enfocar ahí está ahí está estriónic resonator no sé no tengo ni idea de esta carta no la conozco prácticamente de nada voy a voy a pero para eso tenemos también para eso tenemos el ordenador verdad tenemos aquí el teclado y podemos buscarla en card market a ver qué es lo que nos dice estriónic estriónic resonator de esta colección de las cavernas pérdidas de ixalan de la versión extras no esta sería exactamente la carta que estamos diciendo vamos a ver cuánto vale esta carta a qué precio está más pues un par de euritos no bueno no sé quién la tiene en estado pura quién la ha estropeado ya la carta nada más salir de del sobre a un par de euritos tres euritos pues si la pongo a la venta por la pondría ese precio más o menos y luego iremos hablando vale pues primera rara vamos a ir centrándonos sobre todo en las raras y vamos a ir abriendo sobres rápidamente porque sin olvidos se hace eterno que sabéis que aquí vienen un montón de sobres vienen 36 sobres y se puede hacer largo y me voy a centrar en lo que es la la rara y todas las comunes poco comunes y todo eso espero que esto se vea bien porque es la primera vez que lo estoy haciendo pero cada día queda más o menos profesional dentro de mi improvisionalidad y voy a intentar ponerme cómodo voy a intentar que las cartas se vean bien creo que no hay reflejos o sea la cosa la cosa no está mal las comunes las poco comunes son las primeras cartas de las cavernas periodísticas que tengo en mano porque no pude ir a las presentaciones yo llevo ya varias que no voy a las presentaciones porque siempre me surgen cosas más importantes a vale mira esta es la rara la rara que nos ha salido restless bends una de las tierras la roja negra que se convierte en criatura o sea que genial y luego una foil envoy of okinek ahau porque creo que estos set boosters estos sobres de colección tienen siempre una una foil no una fue incluida que bueno pues puede ser buena puede ser mala y luego aquí pues el típico el típico toque de abigo espero que más o menos todo esté viéndose bien oyéndose bien etcétera etcétera no sé la verdad que es muy complicado separar y además se distingue muy mal en lo que es común de lo que es poco común se ven prácticamente idénticas e incluso las foils la verdad es que la calidad de las cartas de magic es una cosa que ya se sabe que en los últimos años ha bajado mucho la calidad del material queremos decir porque suponemos que se ha encarecido por cierto está catalogado como land ahí abajo izquierda podemos ver la l delante estaba mirando un poquito la parte de abajo la izquierda para saber si son comunes o poco comunes porque sinceramente es que no se distingue demasiado bien incluso la foil a esta pues si se ve porque es blanca y tienen un brillo bastante característico pero supongo que no siempre va a ser así bueno por cierto si me compréis cosillas en mi tienda en magic block de caen antes en tar market siempre va con regalo mis cartas siempre os envío algún regalito lo sabéis no si no sabéis pues ya os lo digo yo si me habéis comprado alguna vez ya lo sabéis que siempre meto alguna cosita pues alguna foil alguna tierra foil alguna cosa chula incluso si tienes mira el brontodo en aplastado la vuelta a salir chulo esto y bartolo bartolo con el dibujo este alternativo luego ya separar las cartas vale pues segundo sobre segunda tierra que se convierte en criatura la verde blanca en este caso y de foil el ramblin rock slide una carta bastante mala a por cierto y esta carta es de la lista es de list la voy a dejar por aquí aparte ya no me ya no la veis bueno ahí está de hecho lo que son las comunes poco comunes y las art y las cartas artísticas estas las voy a dejar por aquí más aparte y voy a dejar más visibles las cartas más importantes que serían estas estos tres montones el montón de las foil el montón de la lista y si alguna carta lista que tiene este símbolo de mágica aquí abajo y luego la rara no la rara o mítica podría llegar a ser mítica vale todo y he dicho que iba a tirar toda la basura para los que al suelo quiero decir ya luego lo recogeré vamos allá siguientes sobre vienen siempre con una carta de estas de arte que no valen para nada pero hay gente que las coleccionado que chulo no había visto de este bosque o sea estas tierras básicas ya esto ya no es magic pero pero bueno seguro que alguno de vosotros al que les gusta pues seguramente ese tipo de tierras van de regalo ese tipo de cartas como os digo siempre a kawali y tishanas tight binder esta carta es bastante buena asanas tight binder tishanas perdón y no sé cuánto vale pero vamos a mirar ahora mismo por curiosidad de todas maneras los precios actualmente pues como acaba de ser la colección pues puede que no sean que fluctúen es lo que quiero decir fijaos esta carta ha llegado a estar a 12 es 5 6 8 9 está subiendo 10 ha bajado pero vuelve a subir otra vez es una carta que vale dinero y que va a valer dinero lógicamente está ahora mismo puesto 67 euros en car market es un precio razonable y nada pues es una buena rara una buena vito fanatic no me lo puedo creer esta es buenísima es bueno no es buenísima pero es una es una mítica foil vito fanatic vamos a ver y además la versión la versión vis que bueno es car market porque tú pones aquí el cursor sobre la imagen como hay tantísimos modelos de cartas ahora hoy en día te puedes perder no pero sé que es esta porque el dibujo es el que coincide y además nos ha salido en foil en no foil ya vale 23 euritos y en foil que se puede filtrar aquí en extras filtramos en no foil los aprenden foil no pues mira 56 euritos bueno si las pongo a la venta para poner con las fue lógicamente del water white de una carta de espejismo de cuando empezaba yo a jugar a magic una carta de la lista segunda carta de la lista el heartstone no sé cuánto vale ojo heartstone haciendo publicidad no lo sabían castones de stronghold de fortaleza año 98 y esto ha salido como 15 años después el hearthstone de todas maneras lo mismo hearthstone es algo así como lumbre o algo así o fogata o algo así y hearthstone es corazón de piedra o algo así no no es lo mismo sin la h cambia completamente significado mira qué chulas están estas y estas tierras básicas por eso son de las cositas que seguramente os caigan de regalo ese tipo de cosas por cierto esta carta que acaba de salirnos de rara fabrication foundry esta carta es muy buena ya os lo dije los aceleradores de coste 2 son muy valiosos en esta colección y varios aceleradores de coste 2 e incluso de coste 1 esta colección es mejor de lo que la gente se está pensando bueno el caso es que esta carta está bugueada al día que a día de hoy que estoy abriendo esto en estos sobres está bugueada en magic arena y la han prohibido en magic arena hasta que arreglan el bug así que ya he mezclado diréis es que eres un poco monger un poco tonto si soy un poquito torpe ya he mezclado las raras vale pues la rara no está mal no sé cuánto vale la fabricación pero vamos a mirar al final si me pongo a mirar todas las cartas el vídeo va a ser demasiado largo fabricación foundry de espejismo digo sí de las cadenas peleas de ixalan en nofoil no pues no vale nada por la verdad que es una carta buena no pasa claro por mí a por menos de 10 céntimos en car market la podéis comprar yo lo que ve bueno ya os diré ya hayas comentado esto es otra mítica no está rara está rara rara foil inti cuánto vale inti un rarita foil de amigos inti cuánto vale inti inti senescal de no sé qué senescal de gondor a ver lo escrito mal no está bien escrito a no es que he puesto intu perdón a mí como me deja el teclado un poco lejos para la próxima ocasión me lo pondré más cerca es el diseño normal de la carta verdad efectivamente la otra tiene es totalmente distinta es esta de aquí y la tenemos en foil ojo a pues mira está a un par de euritos en nofoil por tanto en foil esperad pues que valga el doble o el triple no por menos cuatro o cinco pero sí efectivamente por ahí no está mal esta carta es de las dos dos rojas agresivas caballero humano una carta bastante interesante qué es esto publicidad me encanta pagar dinero para que me hagan publicidad no entiendo por qué o sea es decir vale que hagan publicidad pero que sea al menos una carta por alguno de los dos caras no un toque no algo no o sea pero no que sea algo totalmente totalmente inútil no ya sabéis ya sabéis que magic sigue un ritmo de vida muy loco muy rápido es casi imposible seguirlo y que si todo va bien y esto funciona bien y eso yo creo que voy a seguir haciendo esto en los siguientes canales los siete canales aquí en el canal en los siguientes en las siguientes colecciones y este es el goblin este pirata jeff britches y girl pillager versión normal y tal no creo que valga nada no pero al fin y al cabo 50 centímetros 60 centímetros que son los precios que rondarán los precios que yo ponga y siempre serán los tres más bajos vale una como un foil y otra carta de la lista de dominaria unida verde bueno pues ahí está vale vamos a ver si conseguimos que nos salga alguna de las cartas top de hecho voy a dejar de mirar el precio de todas las cartas salvo que nos salga una de las buenas vamos a filtrar por las más caras y vamos en busca de la caverna de ánimas la caverna of souls que era una carta que era rara cuando salió originalmente y la han subido a mítica diréis por qué qué injusto verdad isla foil eh la pone con las foils nada más de las del diseño alternativo no está nada mal vale que hay por aquí vale esta carta está empezando a ver algo de juego en diferentes formatos porque he estado echando un vistazo por ahí y la gente la está comentando bastante es una carta muy me moló mucho cuando hicimos análisis de la colección color por color dije esta carta es destacable esto es una común foil auto a ver me gusta mucho este conductor para estándar está bien y luego lo de los contadores y tal bueno no está mal que venga aquí una carta troquelable troquelable a lo mejor valen algo las troquelables porque como se van gastando es que yo creo yo creo que nadie las usa yo creo que nadie las usa vale vamos allá el pack de comunes y todo eso bien vale hemos llegado a la rara que rápido no me he cargado nada verdad estamos grabando se me está oyendo sí correcto vale bien es que le da un golpe al ratón y ya la típica no tocas el ratón y seguro que te has cargado todo vale paranis hatcher a el dinosaurio prisa es muy parecido al dinosaurio prisa bueno el diseño el dinosaurio que daba prisa en la ixalan original pero es distinto a su original uy qué chulo está muy bonito este dibujo me gusta esta es la rara a ojo que vienen dos raras viene rara por el diseño abono es que en todos los sobres bien una diseño alternativo de estas voy a generalizar la expresión con diseño alternativo vale el kit sail arcenist que no es mala esta carta humano pirata vale rara también no me lo puedo creer mira esto no puede ser casualidad y rara fue la alternativa del paranis hatcher una carta que me gusta mucho y que ya lo ha traído al canal aquí en el mazo de dinosaurio rojo verde agresivo es una carta bastante buena y luego publicidad vale por aquí creo que no estoy mezclando muchas cartas tal vez lugar de un repaso oye pues no sé no creo que valga nada el paranis hatcher a todas maneras es la versión alternativa entonces la versión alternativa en versión foil además sería esta verdad si en foil vamos a mirarlo por curiosidad pues nada mira no vale nada bueno 50 60 70 céntimos esas esas cantidades de precio casi casi irrelevantes vale vamos a continuar creo que me voy sacando ya las comunes y las poco comunes por su escaso valor al final acabaré teniendo cientos bueno cientos no porque no voy a abrir cientos de cajas pero voy a tener seguramente el 4 por de todo ello en cuanto ahora un poquito del mapa del tesoro tresormap una carta muy buena pero es una reedición ya estaba en ixalan que es una edición estándar es una edición reciente de estándar así que su valor será reducido pero es una carta muy muy buena si no tenéis ya os vais haciendo con ellas rápidamente luego tenemos aquí una común foil y un tokencito de tesoro una ficha de tesoro me vamos allá no estoy echando cuentas de cuántos sobres ya hemos abiertos pero no hayamos ni la mitad así que tranquilos que aún queda mucho por trabajar mucho por ir viendo me he comprado por cierto lo estáis viendo aquí verdad una cámara específica para este tipo de cosas para el tema de grabar cartas y y box openings y este tipo de cosas esta carta ojito al brass stand el grinder grinder esta carta es buena esta carteles está jugando en algunos mazos de standard y ya lo comenté en el análisis de la colección color por color dije esta carta roja me gusta me parece que es bastante interesante puede acabar viendo bastante juego como un foil tinker stout o tote no sé cómo se dice la verdad y vale es un trozo como de foil roto se ha quedado no sé si lo habéis visto vale sobre sin más voy a volver otra vez a lo de las a lo de las cartas cartas sueltas ahí estamos ordenadas por precio para tener más o menos en mente y dónde estamos está en la td2 de los caverns of yxalan ya la he perdido ya no sé ni ya he perdido la colección bueno no os preocupéis no os preocupéis que vamos rápidamente para otra vez las cavernas perdias de yxalan correcto más popular no las más caras quiero pegar el pelotazo quiero hacerme millonario con esta caja hey jorge luego a nivel coleccionista esas cartas valen algo bueno ya sabéis que no me va mucho el rollo especulativo ya lo sabéis estoy de hecho bastante en contra del rollo especulativo del tema apuestas o del tema del tema loot box no que podríamos decir que tiene magic estoy en contra de abusar económicamente de la gente que puede incluso un problema de adicción a la ludopatía o cosas por el estilo vale pero bueno lo estoy haciendo desde un punto de vista yo abro las cosas las vendo al precio que tienen y fuera vale o sea no lo hago más por el vídeo o sea de hecho de hecho este producto lo he comprado yo de mi bolsillo esta caverna que no he dicho nada vale esta caverna o sea este esta caverna esta caja de sobres de las cavernas perdias de yxalan la he pagado de mi bolsillo simplemente por hacer un vídeo sobre ello porque no lo hago nunca luego las cartas las pongo a la venta veré que he perdido dinero seguro porque la caja vale 120 euros y no salen 120 euros en cartas pero bueno grabo un vídeo me entretengo y las vendo al precio que sea ya lo sabéis si habéis entrado en en mi mi perfil estas son de las cartas de las cavernas perdias de yxalan pero de las cartas que son de commander por cierto voy a volver a esto hará mucho ruido vale voy a volver a enfocar como digo la cámara es nueva estamos haciendo pruebas por cierto esta cámara me la he comprado por dos motivos por tema magic para abrir cajas y sobres y que se vean bien esto throne of the green captain y porque ya sabéis que tengo varios canales uno de ellos es de clases de economía y bueno matemáticas universitarias y tal de nivel universitario y entonces claro que me grabo desde arriba como las clases y tal y entonces puedo hacerlo con papel y bolígrafo de hecho la página se llama solo papel y boli y me viene genial y llevo muchos años utilizando el móvil para hacer esas grabaciones y el móvil es un problema vale porque el móvil pesa mucho y cualquier brazo que compres para sujetarlo pues nunca va bien vale uh the ancient one la versión alternativa esta carta es muy buena esta carta es muy buena y de hecho estará por aquí entre las más caras ahí está está entre las más caras bueno tampoco es que valga muchísimo pongamos 4 o 5 euros pongamos más o menos bueno pero es la versión de arte alternativa así que lo mismo lo mismo vale un poquito más a ver si miramos reimpresiones a ver cuánto vale la versión esta alternativa nada pues es que valen lo mismo es que realmente está filtrado foil pero no es foil ahí está nada 3 o 4 euros aproximadamente pero esta carta es bastante buena o sea si jugáis Legacy, Modern, Vintage es una carta bastante jugable ahí y se está jugando en estándar cuidadito con ello en mazos de en mazos con Obnixilis con el Planeswalker Obnixilis por cierto de Trampetín Carnosaur esta carta no sé si es buena o yo creo que no es especialmente buena pero creo que está siendo bastante venga puedo llegar hasta donde estábamos está siendo bastante buscada está por aquí arriba entre las más caras el Trampetín este no está entre las más caras o sea vale menos de 2 euros vale tiene un valor menor de 2 euros el Trampetín Carnosaur pero creo que es una carta bastante buena y bastante buscada y que puede tener bastante valor los números del frasco los Battle Gnomes de Tempest es que qué gusto dar ver estas cartas antiguas de cuando empezabas a jugar a Magic bueno yo ya llevaba ya unos años jugando a Magic cuando salió Tempest tampoco muchos un par de ellos no, no digo ni 2 años la verdad que salían muy rápido las colecciones bueno siempre han salido muy rápido desde el principio salían muy rápido ahora más que nunca pero siempre salían muy rápido bueno vamos a por ello bosque las tierras básicas salen como churros veis siempre sale entonces la carta alternativo ey este es el Dinosaurio 3-2 arroya por 2 de maná me gusta mucho para las Gurul Agro o incluso Betas a ver Monored Agro ojo a los Dinosaurios Monorojos que la gente yo creo que no se lo ha planteado y podrían funcionar y uy esta es buena el Warden of the Inner Sky Warden of the Inner Sky este tipo de cartas las raras que entran únicamente en un tipo de mazo tipo por ejemplo humanos, soldados o lo que sea no son nunca caras en Car Market se pueden comprar muy baratas así que no aparece aquí o sea menos de 2 euros podría buscarla pero es que al final venga va vamos a buscarla Warden of the venga que tú puedes a ver si me sale ya entre las primeras ah si sale ahí arriba Warden of the Inner Sky el guardián del cielo interior no sé cómo se llama en español a ver no está todavía el nombre en español porque las cartas acaban de salir y hay alguna carta que todavía no está traducida nada veis por céntimos 10, 15, 20 céntimos la podéis tener es una carta buena si vais a jugar humanos o soldados o cualquier mazo con blanco agresivo en estándar porque es una carta que se va a jugar Might of the Ancestors y yo creo que el Magic Físico si no fuese por las cartas carísimas Magic Físico podría ser muy barato pero no lo es no lo es porque ya se asegura Wizards of the Coast de que haya cartas que son difíciles de conseguir para que tengan precios muy altos y tengas que comprar mucho y se tenga que comprar y vender mucho material sellado bueno es un poco la idea la estrategia el plan venga va siguiente sobre vamos un poco ya rápido ya sabemos de que va esto vale ojo Molten Collapse una carta muy 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 buena una de esas estrellas multiformato como se suele decir no sé si llegará siquiera a 2 euros fijaos no llega ni a 2 euros no entra está bien que miremos justo el listado de las cartas de 2 euros para arriba y así nos hacemos unidades y la carta está entre las caras o no es una rara entonces se abren muchísimos sobres entonces es normal que no valgan mucho estas cartas y oye que chula el Eath Queen una carta muy buena foil está chula está bien para otra rara en este caso es una carta de Commander 21 si no sé C21 pone aquí abajo no recuerdo exactamente el nombre pero es de la lista de list la pone aquí junto a las cartas de la lista porque las voy a poner aparte es más que por ponerlas aparte es porque como no pertenecen propiamente dicho a Ixalan y de hecho hay otros productos en los que puede salir esas cartas de la lista no me acaban de gustar mucho yo por ejemplo sí que hay muchas tierras básicas que han sacado en los últimos años que aún siendo fuera del estilo típico de Magic que me han gustado esta no este estilo a mí no me gusta no sé qué opináis vosotros debajo del vídeo en los comentarios podéis dejar vuestra opinión al respecto de estas tierras básicas este estilo vale aquí tenemos la carta alternativa que está saliendo en todos estos sobres que estamos viendo y onda qué casualidad Molten Collapse normal en el sobre anterior Molten Collapse estilo alternativo en este sobre y luego seguido de Chimil ojo Chimil sí que es de la está a un precio alto ahí está sí aquí lo tenemos Chimil de Inner Sun el sol interior no está todavía traducido en español tranquilos porque está todo en todos los idiomas en Car Market lo que pasa es que según sale la colección pues puede que aún no esté 100% actualizado 8 euritos por lo menos el que veis aquí 7.75 suele ser el precio más bajo más bajo más bajo vamos a mirarlo suele ser o un vendedor con muy pocas ventas entonces lo tiene que poner muy barato para que la gente se fíe de él funciona con sistema o sea Car Market es muy fiable porque tiene un sistema de estos de votaciones de valoraciones ¿no? entonces enseguida si un enseguida en cuanto haces 10, 20, 30 ventas y todas tienes una buena reseña la gente se empieza a fiar de ti pero claro cuando ves un precio tan bajo es porque es un vendedor nuevo o porque está en mal estado también puede ser que la carta esté rota por el motivo que sea y por algún extraño motivo lo que no está no me estaba cargando ¿veis? si el primer vendedor bueno es un vendedor con 160 ventas no tiene malas sobresalientes tiene muy buenas reseñas ¿vale? una persona que vende barato y ya está pero por ejemplo este ¿veis? este tiene solo 89 este tiene 0 lo vende a 8,5 euros mind nadie pone nunca mind estado perfecto de la carta porque se pone near mind dando por hecho que está de sobre y ya está y mind nunca se pone la verdad es que es rarísimo ver que alguien lo ponga mind pues eso 7,75 8,9 vale bueno bien y como un foil vale vamos allá seguimos también es el chimil está cayendo ahí en picado como lo dice en la gráfica arriba a la derecha ¿no? no es que no es que lo que pasa es que muchas cartas cuando sale a la colección salen con precios ¡eh! una foil la voy a poner con las foils vale esta ocupa hueco de tierra ¿vale? y esa tierra puede ser básica o puede ser foil o básica y foil también o sea por poder puede ser todo claro vale la rara no la rara es la diseño alternativo es que los set boosters tienen entonces tienen siempre un hueco un hueco para la carta de arte luego viene el hueco de la tierra ¿no? luego ya vienen comunes poco comunes luego viene un hueco para carta de arte alternativo en este caso el hulking raptor una de las mejores cartas de esta colección para mi gusto especialmente en dinosaurios fijaos no vale ni dos euritos esta carta y es bastante buena pero puede haber juego en otros mazos que no son ni siquiera dinosaurios arte alternativo luego viene la rara del sobre que en este caso es la tierra azul blanca que se convierte en criatura son buenas todas las tierras que se convierten en criaturas siempre son buenas y luego una carta foil que puede ser cualquier rareza ¿no? vale ya me voy quedando un poco con la copla de los sobres perdonadme por ser tan inútil con magic además ya digo es que llevo años muy desconectado del magic físico centrado en magic arena que es de lo que va mi canal ¿no? veis el hueco de tierra luego vienen comunes enseguida empiezan las poco comunes luego viene la carta de arte ¿no? la carta alternativa a lo mejor no siempre hay carta de arte alternativa a veces los sobres estos son difíciles de predecir o de valorar o de saber lo que van a tener dentro whale of the forgotten esta carta me parece que es bastante buena también la rara el sobre luego tenemos la foil y luego pues siempre viene al final pues un token o si acaso publicidad ¿no? una carta de publicidad que es lo que digo siempre que ya la rabia ¿no? porque tengo una carta inútil solamente publicidad ponle algo más ponle eso por lo menos que salga un token pero solo 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 publicidad no tiene mucho sentido veis aquí sí que hay carta de arte alternativo throne of the green captain no está mal vale bueno no le o sea o sea quiere decir que este sobre va a tener más de una rara ¿no? porque esta es una carta de arte alternativo rara luego tenemos la rara que es akal pakal y luego perdón aquí y luego la foil frill cave warm vale y un vampirito de ficha vale me ponen publicidad por detrás de la ficha pero al menos me ponen una ficha luego las fichas si un día juegas dinosaurios elfos o lo que sea pues te gusta llevar tus fichitas con el diseño ¿no? correcto de de la ficha en sí mira el inquins que no se sabía antes uno foil de arte alternativo aquí tenemos la carta de arte alternativo ojo capitana tormenta no sé cómo se llama en español exactamente captain storm infrecuente poco común vamos pero esta carta es buena esta carta es buena es posible que se vea en diferentes formatos y demiko tyrant otra carta que no me parece mala del todo vamos a ver qué pasa con los hongos petrify una carta que no está mal es casi jugable en estándar y estas cartas de la lista la de la lista lo que pasa es que es una común del trono del brain así que no tiene no tiene mucho misterio luego haré repaso porque seguro que como citan hablador siempre en los vídeos me distraigo me distraigo mirando las pantallas tengo tres pantallas adelante y luego tengo además que estar controlando si se ve bien la grabación si se oye bien y todo eso me da mucho miedo que falle el micro falle el audio o falle la imagen voy con mucho miedo bueno va ¿qué tenemos por aquí? vale la rara Good Seals Flanker por cierto lo he comprado en inglés el producto ahora que estaréis preguntándoos ¿por qué lo he comprado en inglés? primero porque es más barato es que en español valían como 10 euros más las cajas y segundo porque si estás en Car Market que es una plataforma a nivel europeo el idioma más generalizado es el inglés lógicamente aunque no te creas que a nivel europeo el español la gente sabe decir una cerveza sabe decir a ella y esas cosas la gente sabe español por ahí también bueno y el Nautilus Hermitik Nautilus que es la foil pero bueno es una poco común foil y mira más fichitas bueno más que fichitas digamos que son contadores ¿no? podríamos llamarlo quizás sea la palabra más adecuada bueno pues de momento yo creo que de los 120 euros que me ha costado la caja hemos recuperado 10 mira un pantano foil de estos se nota poco que es foil la verdad también no quizás la iluminación que tengo que he puesto mejor dicho la iluminación que he puesto es una iluminación que hace que no se vea demasiado demasiado bien el foil ¿pero por qué? porque las cartas magic reflejan mucho la luz ¿veis? y he puesto una iluminación que no haga poco sobre las cartas y por eso el foil se ve poco pero creo que se ve razonablemente bien ¿verdad? de iluminación le doy muchas vueltas he estado muchas vueltas preparando este vídeo bueno otro inti pero en este caso es un inti normal y corriente ya antes no salió otro inti pero ¿cuál fue? ¿era foil? o era alternativo ya no recuerdo y una común foil por aquí y esto es para que cartas de doble cara para que las puedas usar con reverso normal escribes el nombre de la carta y la carta de doble cara la dejas fuera del mazo no sé cómo funciona exactamente eso a nivel competitivo o a nivel entre amigos a nivel entre amigos funciona de cualquier manera lógicamente pero no sé cómo funciona exactamente a nivel competitivo porque llevo muchos años sin jugar físico competitivo mira pues una tierra foil el hueco de tierra puede ser foil y me imagino que también puede salir una tierra rara por cierto estamos buscando Cavern of Souls el Bloodletter of Alka a Aklazoth a ver si lo digo bien alguna vez Galta Ojertag Bonehord Dracosaur Chimil ah Chimil ya nos ha salido Resplendent Angel casi no hemos hecho casi no hemos hecho ningún triunfo de las cartas caras no nos ha salido prácticamente ninguna bueno venga va todavía hay tiempo hay alguna oportunidad todavía vale la carta de arte alternativo cuando he visto la tierra he dicho ya está caverna de almas pues no Shanken Citadel no me parecen nada malas las cartas de tipo cueva y ojalá acaben siendo jugables da mucha pena que saquen arquetipos estrategias en Magic y que al final no se acaben jugando porque el power level es muy alto ¿cómo podríamos hacer para que la gente jugase mazos malos? es decir para que la gente jugase todas las cartas o sea es decir que no importase la victoria la victoria la victoria sino que lo que importase fuese divertirse probar todas las cartas disfrutarlas es que hay tantas cartas tan buenas en estas colecciones tan bien diseñadas algunas de ellas pero que se quedan oh que se quedan fuera por power level dos vídeos los dos últimos vídeos que he subido llevaban esta carta y ha sido una gozada ha sido muy divertida no sé si habéis visto esos vídeos pero si no los habéis visto ya estáis yendo corriendo a verlos vale por fin pues esto ya esto ya es por fin el premio gordo ya me doy por satisfecho con esta caja este blood letter of aclathoth una carta muy muy buena muy divertida y multiformato también y además multi estrategia control midrange y agro control y agro quiero decir la foil por aquí y un tokencito por acá vale bien bien no sé si la carta por cierto estará subiendo o estará bajando está bajando porque salió muy 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 cara esos primeros días las cartas ponen los precios altísimos o sea hay cartas es una cosa que iba a decir antes y me he quedado a medias a veces hay cartas que salen a precios altísimos y tienden hacia abajo de acuerdo no sabes hasta dónde van a bajar a lo mejor ya no baja más y hay cartas que es al revés parten de precios muy bajos se ve que son buenas o se ponen de moda o lo que sea y se disparan en precio y es por eso que a veces salen muy caras porque la gente dice es que esta carta está rotísima es que esto hay que ya sabéis ¿no? este es el soul dream de enigma jewel que no sé hasta qué punto esta carta va a ser buena en estándar yo creo que no la pregunta es ¿esta carta va a ser buena en otros formatos? pues de momento la gente no la valora porque no está entre las de más de 2 euros digamos ¿no? bueno una mítica no me voy a quejar o sea siempre que abres una mítica puedes estar contento ¿vale? porque la probabilidad de míticas pues es relativamente pequeña la foil y otro token de gnomos será por tokens de gnomos todo lo que nos salen son tokens de gnomos venga va estamos llegando a la carta final no sé cuántos quedan creo que quedan 6 o 7 sobres aproximadamente y luego limpiar un montón de cosas del suelo y bueno vamos a ver vale la rara braided net nada o sea no no tiene mucho interés la foil y esto ¿por qué aparece aquí? ¿por qué aparece aquí? ah porque es un token es que es un token digo ¿qué es esto? ¿qué estoy viendo? es que digo está pensando ¿qué está pasando aquí? y claro me había fijado que es un token de mapa token de mapa hay bastantes cartas que ponen mapas en esta colección así que bueno tener unos tokencitos de mapa tampoco está mal yo creo por cierto en otras ocasiones no he puesto a la venta las comunes las poco comunes en esta ocasión creo que sí lo voy a hacer creo que sí lo voy a hacer un poquito ¿veis? esta es la de arte alternativo creo que sí lo voy a hacer para tener un poquito de completitud en cuanto a mi colección sabéis que si entras a comprarme unas cartas y quieres una rara y dices ah pues mira estas cuatro comunes también me faltan pues las puedas pillar o lo que sea así que creo que sí las voy a poner en esta ocasión porque en otras ocasiones cuando haya abierto cajas no lo he hecho Mazalandly The Great Door esto no creo que valga nada ¿no? ni lo voy a mirar tiene doble cara por cierto está bien enfocado sí es que como ha acercado mucho la carta creo que se ha desenfocado un poco ahí está enfocado para esa altura ¿de acuerdo? así que bueno una rara normalita la foil y esto sí 100% publicidad esto para que es este código QR para que te lleven a la web y te lo descargues ¿no? venga va recta final ya hemos abierto la segunda carta más cara de la colección no tiene cartas muy caras esta colección por cierto como podéis ver ahí la máscara bueno sí la caverna de ánimas no sé por qué está tan cara es una rara de otra colección que no creo que sea tan de hecho ¿cuánto? ¿de hecho cuánto vale una caverna de ánimas? de hecho ahora es que tiene 21 reimpresiones bueno, vale no, no tiene 21 reimpresiones es que solo las 8 primeras 9, 10 las 10 primeras son de las cavernas perdidas de Ixalan y luego tenemos de el Señor de los Anillos también estaban bueno, está reirradísima de todas maneras entre Commanders Double Masters The List también está en The List Ultimate Masters Box Toppers y luego sí pues la original Navacin Restored desde 30 euros ¿en serio? no se ve que era tan cara esta cara esta carta ignorancia mía de verdad en serio pensaba que o sea no se ve que estaba tan tan cara y encima la han sacado como mítica a ver la han sacado como mítica lo cual está bien para que no pierdan valor los que las tenían y habían pagado 20 o 30 euros por ellas pierden menos valor van a perder valor lógicamente pero van a perder menos y la pena es que no lo saquen como rara para que baje de precio y la gente pueda comprarla Pugnasius Hammer School no está mal este bicho por 3 es un 6-6 tiene una pega pero en un mazo de dinosaurios no importa o en otros tipos de mazos no importa por solo 3 de maná una rara decente y esta es la Foil que es una infrecuente Masters Guide Mural no sé cómo se dirá y aquí este token que está tocadita la punta no sé si la he roto yo al abrir o si se ha roto sola y bueno nos quedan 4 sobres este es ya de los últimos vamos a por ello venga va dame algo bueno que no se me haga el vídeo tampoco demasiado largo que al final se te ¡eh! la carta alternativa es Bartolo por cierto nos sale aquí John Hammond welcome to Jurassic Park Dino DNA artefacto esto no sé qué es esta carta no lo conozco vamos a buscarlo es que no sé qué es esto es una carta que ya existía pero no sé cuál es Dino DNA ahí está y es de arte ¡eh! se ven distinto esta se ve más oscuro ¡ah! esta es Emblem Foil obviamente esta no es Emblem Foil esta es normal o sea no tiene ningún tipo de foil de brillo ¿vale? 6 o 7 euros y ¿qué carta es? es carta nueva inventada es que no conozco nada del tema de lo del Jurassic World no mire las cartas que estaban sacando de tal no 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 es una carta nueva entonces vale por eso no la conozco ni la conozco ni la voy a conocer básicamente es lo que os quería decir vale pero vale 6 7 britos pues mira que bien es una carta que me imagino que es legal únicamente en formatos Eternal supongo Legacy y Vintage Commander también ¿no? esta es la rara del sobre Corpses of the Lost Corpses of the Lost que yo creo que no tiene valor aunque no me parece nada mala carta y la foil ah mira los ritos de Eidlimog una carta bastante buena la voy a poner aquí con las foils aunque luego las voy a juntar todas venga vamos a por los 3 últimos sobres y no sé si he cubierto costes que opinéis debajo del vídeo en los comentarios echad cuentas si esta caja llega siquiera a 100 euros o no lo mismo sí lo mismo contando todas 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 las cartas incluidas comunes poco comunes las foils tal vendiendo todo a lo mejor se recupera el gasto ¿no? que al final cuando compréis material sellado de Magic es a lo que aspiráis a cubrir el gasto normalmente puede ser mucha suerte hay ciertas cajas que pueden que valgan más pero no starving revenant esta otra rara de arte alternativo así que genial todo lo que sea que una carta que en principio no es rara sea rara está genial de belligerent rara mala yo creo y una común foil que no está mal pero no es guable ¿qué es esto? galta primal hunger este es el galta original de Ixalan y es vamos a buscarlo vamos a buscarlo porque no sé la razón de esta carta o sea es lo que ocuparía el último hueco del sobre que a veces es una carta de la lista esa o alguna carta estas de aquí son las de la lista que las he dejado aquí aparte a ver el galta este el primal hunger es ¿no? sí el galta primal hunger pero ¿qué versión es esta? es de el dibujito este de aquí ¿no? ¿cómo se llama esto? invitados ah es de los invitados especiales que pueden salir vale lo que pasa es que la probabilidad de que te salga un invitado especial en estos sobres es pequeño y mira pues vale seis suritos ahora mismo este galta primal hunter de invitados especiales al final es seguir el hilo de la cantidad de productos y variaciones que tienen los sobres pero esto de magic es que es imposible sobre todo para alguien como yo que no está con el magic físico que está con el magic digital exclusivamente ¿no? mira otra tierra por aquí luego tenemos por aquí bringer of the last gift dejo las foil aparte porque seguramente muchas de ellas acaben en los envíos que os haga gratis una carta que tiene un poder muy grande pero luego el coste es demasiado alto yo creo para que esto sea jugable como un foil y token de espíritu y último sobre último sobre que nos vamos a abrir bueno aquí está la caverna de animas yo creo no lo notáis llanura foil bien guapa y estaba mirando con tensión diciéndose ya la bomba que saliese una caverna de animas en el último sobre pero no extract it stalker una carta que no está mal del todo pero bueno no pasa de ser anecdótica a nivel valor o colección o lo que sea común foil y mira una carta de la lista ¿veis? este simbrito aquí abajo a la izquierda no de los invitados especiales que decíamos antes que por cierto el invitado especial de antes el Galta va aquí a la lista porque es una carta que no pertenece a la colección de las cavernas de Ixalan propiamente dicha y bueno no está mal me lo he pasado muy bien abriendo que al final es también lo importante como decía porque he hecho esta compra pues la he hecho un poco por tener un vídeo distinto en el canal por tocar un poco el magic físico que no suelo tocarlo mucho y no simplemente por eso por divertirnos y tener otro un contenido un poco distinto por cierto ¿cuál es la rara más cara de la colección? la rara más cara de la colección es esta de aquí ah vale el Roaming Throne yo es una carta que he visto jugar un par de veces no acabo de de verla muy clara al menos en mazos de estándar donde la he visto jugar no sé en otros formatos cómo se podrá usar de ella supongo que se puede usar de ella porque es la rara más cara de la colección y luego la segunda rara más cara de la colección la hemos abierto el Tizanas Tidebinder que es una carta multiformato es muy buena esta carta y que es lógico que vaya a haber mucho juego en muchos formatos así que bueno nada más no me entetengo ya sabéis cuando este vídeo sea publicado estas cartas las pondré a la venta más o menos a la vez más o menos porque no se puede hacer a la perfección en Car Market y ya sabéis que si os registréis en Car Market porque no estáis registrados es para Europa nada más hacedlo con el código MagicBlockTK que es el nombre de la tienda además porque así me echáis una mano enorme y a vosotros no os cuesta nada y todos saléis morlando así que nada espero que espero que el vídeo os haya gustado lo habéis pasado súper bien y nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!